La imagen de la Virgen de San Juan fue elaborada en Páscaro, Michoacán, aproximadamente en 1530, en los talleres, creemos, según investigaciones, de Matías de la Cerda, que fueron encargados por Don Vasco de Quiroga, obispo de Michoacán. La Virgen de San Juan está hecha en pasta de caña de maíz y también en madera. La Virgen de San Juan es una imagen que mide de altura 33 centímetros y pesa 321 gramos. La imagen de la Virgen de San Juan está vestida en su veste de color, el manto de color azul y el vestido de color rojo con un ribete de oro. La imagen representa a la Inmaculada Concepción de María en el color rojo y en el azul, que eran los colores originales de la Inmaculada Concepción, que cambian posteriormente a 1600, de hecho, por el blanco y azul que hoy conocemos. La imagen de la Virgen de San Juan ha tenido numerosas joyas a lo largo de la historia, obsequiadas por fieles devotos. Entre estas podemos mencionar una corona que tenía la Virgen con una aureola, esta corona imperial que le fue obsequiada y coronada en 1700. La Virgen de San Juan posteriormente cambia su corona en 1904, cuando es coronada pontificalmente con una corona bizantina y además se le quita la aureola y le es colocado dos angelitos que la resguardan. Esta corona y estos angelitos fueron hechos en Nueva York por la compañía Benzinger & Brothers. La Virgen de San Juan se ha vestido de manera, digamos, de acuerdo a la época en la que ha vivido. Pero siempre tiene una característica de sus vestidos, que son en forma triangular. La forma triangular tiene un significado. Representa, según los especialistas, el monte Tabor, el subir hacia el monte Tabor cuando Jesús sube a orar. Eso es lo que representa esta forma del vestido. Otros también mencionan que representa a la Santísima Trinidad al tener una forma triangular, con sus tres lados, al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo. Son las dos explicaciones que se dan al respecto. La Virgen de San Juan, la imagen de ella, también ha sido obsequiada con numerosos títulos. Uno de estos fue el ser declarada patrona de la Arquidócesis de Guadalajara el 8 de mayo de 1957. Posteriormente lo es el 29 de junio de 1972, patrona de su propia diócesis, hoy de San Juan de los Lagos. Asimismo su santuario ha pasado por numerosas etapas. Ha sido declarado colegiata en 1923, después Basílica Menor en el 47 y finalmente Catedral Basílica en el 72. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!